¿Cómo explicar uno de los temas con el que estábamos haciendo la introducción a la entrevista? ¿Cómo explicar que una cárcel que se supone que ya estaba totalmente controlada por las Fuerzas Armadas vuelva a ser escenario de este tipo de eventos? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles y qué gusto poder compartir. Bueno, recordemos que en el año 2023 tuvimos el año más violento en nuestro país y lamentablemente toda la violencia salía o partía a través de que los grupos narcotraficantes operaban y daban las órdenes desde las cárceles. Gracias al liderazgo del presidente Daniel Novoa se ha podido controlar y también se ha podido hacer mucho trabajo dentro del sistema penitenciario, pero es un trabajo que no va a solucionarse de la noche a la mañana. Más bien, nosotros entendemos que hay procesos que hay que seguir liderando, hay procesos que hay que seguir cambiando y en este caso lo que ha sucedido en la cárcel, por supuesto que es lamentable, por supuesto que hay que seguir combatiendo, pero hay un trabajo de por medio importante por parte del SNAI que se ha venido realizando, vuelvo a repetir, en conjunto con el trabajo del Ejecutivo, pero sí nosotros venimos de una crisis carcelaria profunda que en el transcurso del tiempo se ha venido combatiendo. Otro tema que será noticia mañana es la presentación de la vicepresidenta Verónica Abad en la Asamblea Nacional y quien busca que se investigue la decisión del gobierno de suspenderla por supuesto a abandono del cargo, algo que ella dice que es una persecución política. ¿Nos podría adelantar qué decisión tomará usted? ¿Qué puede pasar durante esta sesión? Bueno, lo que mañana se hablará o se tomará algún tipo de resolución en la Asamblea Nacional será en base a las competencias de la Asamblea Nacional. Hay que ser respetuosos de las diferentes funciones del Estado y nosotros como bancada siempre lo hemos sido. Nosotros respetamos a través del Ejecutivo la resolución que ha enviado el Ministerio del Trabajo. Recordemos que después de ser una dignidad de elección popular somos servidores públicos y como tal debemos responder. En este caso, actuado en derecho el Ministerio del Trabajo, por tanto nosotros somos respetuosos. Ahora, de otro lado está la crisis energética. Se mantienen los apagones de hasta 12 horas a escala nacional y según reportes esto generó afectaciones al control migratorio del aeropuerto de Quito. ¿Qué opiniones le merece esta situación? Bueno, en el tema energético sí es cierto, tuvimos una crisis energética. Tenemos a nivel regional un problema de sequía, pero bueno, el presidente de la República está trabajando en medidas y decisiones emergentes, que es lo más importante. De hecho, el día de hoy la ministra ha anunciado que hemos realizado ya el primer contrato para comprar energía a Colombia y estamos justamente esperando la revisión del Procurador General del Estado para poder implementar ya la provisión de energía a todos los ecuatorianos. El presidente está invirtiendo alrededor de 700 millones para la generación de energía, lo cual nosotros confiamos que en el próximo periodo, por supuesto, ya no tengamos que seguir viviendo esta crisis energética que se ha vivido a lo largo de los años. Lastimosamente dependemos del 80% de las hidroeléctricas y es importante, sí, como el presidente bien lo ha dicho, darle un nuevo enfoque a la nueva generación y distribución de energía.